A continuación, conozcamos algunas recomendaciones de literatura japonesa sugeridas por el experto Oscar Rondán. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Oscar Rondán, proveniente de Lima, Perú, coordinador de la Asociación Cultural Satori, que nos recomendará un poco de lecturas japonesas. Bueno, primero que todo, quisiera decir que voy a hacer un pequeño bagaje, voy a unir un poco de ensayo, poesía, novela, para que puedan quizás acercarse de donde lo más les guste. Mi primera recomendación sería una historia un poco extraña, se llama La dependienta, un japonés, una konbini, que trata de una mujer que trabaja en un estilo de Oksu en Japón, que se da cuenta de que en ese trabajo encuentra su propósito, su forma de ser. Sin embargo, es juzgada y de alguna manera maltratada por sus pares y su sociedad, porque no corresponde a los estándares de lo que debería ser una mujer japonesa. La segunda recomendación, quizás para los amantes de los animales, es Soy un gato, de Natsume Soseke. Una obra que narra la historia de cómo Japón pasa desde los feudales hacia la modernidad, desde la, de alguna manera, visión de un gato sin nombre, que empieza, nace, de alguna manera crece y muere durante la novela, y vemos cómo desde su visión felina todo se construye a un Japón que va transformándose constantemente. Ahora, me gustaría recomendarles algo más de poesía. Existe una obra clásica, se llama Sendas de Oku, de Matsuo Basho, considerado el padre del haiku, que narra, de alguna manera, un viaje gigantesco de un poeta errante por todo Japón, escribiendo poemas a partir de las inspiraciones que la naturaleza le llegaban a sí mismos. Esto se complementaría muy interesante con la estética, con un libro de ensayos que se hace un poquito más conocido del siglo XX, de Yoruchiro Tenizaki, llamado El Elogio de la Sombra. En esta se trabaja cómo construir una casa al estilo japonés, y cómo, a diferencia de Occidente, donde la luz tiene un papel determinante, en el Japón, la oscuridad, la sombra, adquiere un tono de, de alguna manera, de inspiración poética. Hay un relato sobre una escena donde escriben el baño, que aparentemente parecería extraña para un occidental, pero que fascina y enamora a los japoneses. Y por último, quizás, la novela, la segunda novela más leída por los jóvenes en Japón, El Indigno de Ser Humano, o el Ningen Shikaku, que es una obra de Osamu Dasai, una historia trágica de un joven que un día se da cuenta de que no se siente como un ser humano, no siente hambre, ni sueño, ni ambición. Lo único que siente es que no pertenece a ningún lugar, y eso lo va a llevar a una vida de intentar llenar ese vacío con mujeres, con alcohol barato, con cigarros, pero sobre todo con desesperación. Oscar, ¿y dónde podemos encontrar esta lectura? Bueno, ahorita, muchos de estas han sido publicadas en diferentes editoriales en España, pero para poder encontrar, por ejemplo, Soy un Gato, es fácilmente encontrable en la editorial Impedimenta, que lo está editando actualmente y que creo que es fácil de encontrar en cualquier librería. Las obras de Osamu Dasai las edita la editorial Zajalín, que es una editorial también española que pueden encontrar fácilmente. y quizás la que sea un poco más difícil, elogio La Sombra, o la otra que comenté, la pueden encontrar en la editorial Satori. A pesar de que nosotros también lo llamamos Satori, nos inspiramos en una editorial española llamada Satori Ediciones, que hace un trabajo impecable de traducción del japonés al español en todo el espacio. Y por último, realmente, La Dependiente está en 6 barra al planeta, así que es muy fácil de encontrar para cualquier persona. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en nuestra próxima cápsula.